¡Arriba la roja! Fanático, tienes que hacer una marioneta con todos los elementos que hay encima de esta mesa para el guiñón de los niños ¡Vámonos con los niños! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Champeones! ¡Qué divertido que es, Sadu! ¡Me lo he pasado bomba! ¡Hola, fanáticos! Te adelantamos la prueba del jueves 14 de junio, que será la prueba reina de la concentración. Por 600 euros, deberás reunir al menos a 500 personas que vengan a ver el partido España-Irlanda contigo en la pantalla gigante que Madrid-Sanadú ha instalado en la zona de restauración. Paul, por favor, en esta, la última prueba, ayúdame. Manifiéstate, dime algo. Daniel Bautista Vázquez, 32 años, finalista en el proceso de selección del Fanático de la Roja. ¡Gracias! Tío, genial. Te ha mandado Paul, estoy seguro. Necesito tu ayuda. ¿Me ayudas? Por supuesto. Vamos a tomar algo y te lo explico. Correcto. Venga, vamos. ¿Me echas una mano? Son 600 euros. Eso a medias. Yo soy español, español, español. ¡España! 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 Bala de familia. Vamos a verla. Hoy me dejas comer tranquilo. Buenas. Muchas gracias por los libros, que ya me los estoy leyendo. Geniales. Chao. Permítenme que les ayude a meter la compra en su coche. Espera, que te ayudo. Vamos a meter la compra. Espera, señora, ya le llevo el carro. Oiga, espere, que le llevo el carro. Espere, espere, que yo le ayudo. ¡España! 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 ¡Hey! ¡Ay y! ¡Panqui! ¡ ¡Túbal Dinamarca! ¡Sí, Dinamarca! Vale, 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 a ver, prueba, vamos a ver. Hola fanático, por 100 euros deberás conseguir que al menos 100 personas dejen un mensaje de ánimo a la selección en tu cámara. Pero atención, todos ellos deberán gritar al unísono Madrid, Sanadú, La Roja. Esto es fácil. ¡Madrid, Sanadú, con La Roja! 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 ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Vamos a ver, hemos encontrado aquí un rival. ¿Alemania? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!